Bueno, continuamos entonces. Recién estábamos hablando con el economista Miguel Ponce. Ahora vamos a hablar con el exdiputado nacional y dirigente del radicalismo bonaerense, Federico Storani, a quien saludamos. ¿Qué tal? Martín López Latra, le saluda. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes y un gusto estar en esta comunicación. Bueno, bueno. Storani, no, la primera pregunta tiene que ver con que, bueno, hace unos días se celebró la elección interna en la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires y, bueno, hubo varias interpretaciones. Acá aportamos alguna interpretación. Queríamos conocer la suya. Bueno, en realidad no hubo una elección provincial. Como se sabe, hubo una lista de unidad a nivel provincial. Por eso es que me parece que las interpretaciones son extremadamente antojadizas, porque al haber una lista de unidad, solo se hicieron elecciones en algunas ciudades, pueblos y ciudades de la Provincia de Buenos Aires. No tiene sentido hacer un planteo de unidad e integración de todos los sectores y luego tratar de exhibir como que existe una hegemonía cuando en realidad no se pudo dar una elección interna, porque justamente hubo un acuerdo que todos avalamos y estuvimos plenamente conscientes que era el mejor camino para este momento que vive el partido y nuestro país. Ahora, luego surgieron interpretaciones que me da la sensación que quisieron capitalizar lo que no fue. Es decir, no hubo una elección interna provincial. Claro, claro. ¿Y cómo caen puertas adentro del partido para lo que puede ser, no sé, la estrategia política de cara al aspaso del radicalismo, de que alguna persona específicamente capitalice eso? Como un gesto pequeño, yo diría muy mediocre, porque si durante meses estuvo trabajando laboriosamente para lograr una lista de unidad y finalmente se hizo con la integración de todos los sectores, para darlo con nombre y apellido, por ejemplo, la elección se produjo de Abad para la presidencia del Comité del Partido, pero el primer delegado al Comité Nacional fue para Gustavo Pose, porque eso daba la señal muy fuerte de una integración. Entonces, sería ridículo, por ejemplo, que Pose saliera luego a decir soy el triunfante de estas elecciones porque voy primer delegado al Comité Nacional. Eso no ocurrió, claramente. Entonces, la interpretación es un gesto puramente mezquino que genera desconfianza hacia adentro. Claro. Siguiendo con lo político, ya la última pregunta de lo que es lo político partidario, yo estaba escuchando algunas entrevistas a distintos dirigentes de Juntos por el Cambio, no sé, yo ayer lo veía, no para que esto sea una confrontación con él, pero con Miguel Pichetto coinciden muchos en el tema de Juntos por el Cambio, de que en el día de mañana, en una elección general, la versión centro-progresista la aportaría el actual gobierno y la versión centro-derechista la aportaría Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que adentro de Juntos por el Cambio está el radicalismo. ¿Qué conclusión se saca de esto? Bueno, obviamente que es una interpretación de Pichetto que yo no comparto en absoluto. El radicalismo es un partido que se define a sí mismo desde la época de Raúl Alfonsín, nada más ni nada menos, como una expresión socialdemócrata moderna, que no tiene nada que ver con expresiones de derecha. Más bien, tiene que ver con un origen fuerte, popular y con sensibilidad social. Es cierto que estuvo un tiempo golpeado, está en plena recuperación, pero también puede exhibir hombres y mujeres que interpretan este pensamiento que acabo de definir en cuanto a los valores por los cuales luchan, las ideas que los identifican. Por lo tanto, no, no estoy de acuerdo. Creo que él puede sentirse cómodo en esa definición, pero claramente el radicalismo no está en esa definición. Más bien es un partido democrático, con alta sensibilidad social y un origen fuertemente popular y nacional. ¿Esto, digamos, que ratifica la posibilidad de un paso dentro de Juntos por el Cambio para dirimir esta cuestión? Sin duda, porque la primera etapa, lo hemos dicho muchas veces, fue de tratar de equilibrar y controlar el poder, y se logró garantizar la alternancia en el ejercicio del poder también, para evitar hegemonía, para que no hubiera una tendencia al autoritarismo, para que no se degradaran las instituciones más de lo que ya estaban. Pero ahora lo que hay que ir es justamente a generar una alternativa política que tiene que ver mucho más con los contenidos, con esto que hablábamos hace un rato, con las ideas, las propuestas, los proyectos, que identifiquen a la política al servicio de los intereses populares, de las grandes mayorías argentinas. Y esto solamente puede dirimirse a través de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Cada candidato llevará sus propuestas y será finalmente el pueblo quien decida y ordene cómo va a ser finalmente la grilla final de competencia. Claro. El cambio de tema, y tiene que ver con alguna noticia, digamos, que está saliendo por todos los medios desde hace ya unos cuantos días, a partir del fallo de la Corte de Nación, que señala que lo que ha sido la mecánica para designar representantes del Consejo de Magistratura de parte del Senado no ha sido justamente la legal, y hay que dar marcha atrás con la designación de Martín Doñate como representante del Senado, y que debería haberse nombrado a Luis Juez de Junto por el Cambio. Hoy, en una sesión del Senado de Nación, creo que se va a insistir en la postura del oficialismo. ¿Usted integró el Consejo de Magistratura? Quería saber cómo veía esta situación. Sí, yo integré el Consejo de Magistratura, pero en aquel momento estaba en vigencia otra ley para su integración, y me parece que era mejor, mucho más transparente. De todas maneras, ante esta situación, que es obviamente litigiosa, lo que corresponde es respetar el fallo de la justicia, y máxima en su máximo tribunal. Le guste o no le guste, es el fallo del máximo tribunal el que hace el control de la constitucionalidad. Eso está establecido por nuestra Constitución Nacional. Realmente no existe la posibilidad de decir cuando me gusta respeto, cuando no me gusta no respeto. Claro, claro, está claro. La última, yo quería hacer cambio del tema, porque tiene que ver con esto de que, bueno, recién hablábamos con un entrevistado que nos decía que, bueno, todo el gobierno se está poniendo en modo mundial, y este tema de combinar la pasión deportiva con la posibilidad de amortiguar sufrimientos cotidianos por la situación económica, ya se ha visto, ¿no?, en otras épocas. Y yo hoy recordaba el tema del Mundial 86 y todas estas disputas que hubo respecto de que había un combinado argentino que antes de participar en el Mundial jugaba mal, después terminó ganando. Pero yo voy a esto, en ningún momento el gobierno de esa época hizo un uso político del resultado del Mundial, de haber obtenido el Campeonato del Mundo, a tal punto que, por ejemplo, el presidente de entonces, Raúl Afoncín, no fue justamente a acompañar la recepción de la Copa. Me acuerdo que estaba Conrado Estorán y su papá, justamente como Ministro de Acción Social y Deportes. Pero en ningún momento se hizo un uso político del resultado deportivo. ¿Esto debería mantenerse como criterio? Por supuesto que sí, porque, a ver, nosotros tenemos una pasión por el fútbol, pero en realidad la alegría que puede darnos un resultado es una alegría efímera. La utilización no va a borrar de un resultado que todos esperamos que sea el mejor posible, porque tampoco hay que tener la expectativa sí o sí de que vamos a salir campeones, pero sí la mejor expectativa, el desempeño de la selección que se ha preparado seriamente, con un buen director técnico, pero luego va a seguir vigente el problema de la inflación, del hambre, de la desnutrición, de la marginalidad, de la pobreza, de la exclusión, de la inseguridad y de tantos otros problemas que nos afectan. Y entiendo que aquello de querer utilizar un evento deportivo de tanta importancia, recuerda la famosa frase romana de pan y circo, ¿no? No se puede creer que se va a entretener con este tipo de cosas. Ya lo intentó hacer en su momento la dictadura militar en el año 78. Claro. En el año 86, justamente, el gobierno de Alfonsín, como te muy bien cita, no lo hizo, tuvo un perfil muy bajo, y es así, cuando llegaron los jugadores a la Casa Rosada, Alfonsín no salió con ellos al balcón a saludar, a pesar de que se habían consagrado de manera muy merecida y muy gloriosa, sino que le dijo, el balcón es de ustedes, y salieron solo los jugadores. Y sí, me toca de cerca, porque mi padre fue enviado por el gobierno a asistir al último partido en que jugó con Alemania, y hace poco publiqué, a propósito de los 100 años de su nacimiento, que todo el mundo mira esa fotografía, donde está él y su imagen, y Maradona por delante con la copa, y todo el mundo ve a Maradona, yo veo a mi padre, pero también veo ese gesto, esa discreción, ese perfil bajo que tiene que primar en una contienda deportiva, porque es eso, finalmente, es algo que puede darnos una alegría, pero que no tapa los problemas de fondo, ni debe ser utilizado, ni puede ser utilizado de esa manera. Perfecto. Federico Storani, ex diputado nacional, dirigente en la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición para cualquier momento.